Shalom Alejim, Berahot, Averim Beaberot, bendiciones de paz de los siete cielos se derramen sobre ustedes, amigas y amigos, les habla Morena Andasuta y esta es una nueva clase Relámpago de Mecubal, Kabbalah Kadoshu, Aleluya, donde los misterios de los cielos y secretos son revelados aquí en la tierra, Aleluya. Y en la clase de hoy hablaremos de varias palabras que representan al nombre inefable. El nombre inefable en los círculos internos del Mecubal, Kabbalah Kadosh, los Mecubalins se refieren al nombre inefable como Javayat. Javayat se escribe con la letra Hei, Vat Yud Hei, Javayat. Y representa el nombre esencial, el Shen Haesen, también representa el nombre único, Shen Hame Yuhat, también representa el nombre explícito, Shen Hame Forash, Yuhay Vahayat, y el nombre inefable, el nombre innombrable, porque está prohibido unir las letras y pronunciarlo completamente, es Yud Hei Vahayat, es la deletreo de las cuatro letras, Yud Hei Vahayat, que sería Javayat, se encuentra en los cinco rollos de la Torah en Yumash, escrito mil ochocientas veinte veces, si, recuerden ese dato, mil ochocientas veinte veces, Aleluya, y aquí les muestro los nombres a que me he referido, Parukashen, Shen Parukashen. Bien, y el nombre Santísimo en el código cifrado de Adbaz, que es el reverso del alfabeto hebreo, el, la letra número uno, sería la letra última del alfabeto, que es la letra número veintidós, que es Tab, y la penúltima letra, que es Shen, sería la segunda letra, que es Bet, por eso se llama Adbaz, Alef, Tab, Bet, Shen, Adbaz. Bien, el nombre Santísimo en el código sagrado de, cifrado de Adbaz, es Men, Sadi, Pei, Sadi, Mexpaz, que tiene una guimatría sagrada de cuarenta para Men, noventa para Sadi, ochenta para Pei, y noventa para Sadi, siendo igual, noventa, ochenta, noventa, cuarenta, igual a trescientos, trescientos es el valor numérico de la letra penúltima, de la letra Chin, la letra madre del fuego, Chin, ¿sí? Así que, cuando vean la letra Chin sobre las letras hebreas, está representando el nombre inefable en el código cifrado de Adbaz, recuerden, igual a trescientos, y es la letra número veintiuno, por ende, les voy a mostrar otro secreto, sobre este código sagrado de Midpaz, el nombre en el código cifrado de Adbaz, del nombre inefable de Yuhay Bajay, Midpaz. Si, la letra Chin la componen tres letras Zain, cada letra Zain es igual a siete, ¿sí? Así que, tres veces siete es igual a veintiuno, y la letra número veintiuno es la letra Chin, y ahí tiene un gran misterio, las tres letras, Zain, que son siete, 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 igual a veintiuno, y veintiuno es la letra Chin, que es igual a trescientos, que es el valor numérico sagrado, en qué materia, del código cifrado de Yuhay Bajay, Midpaz, Aleluya. Ahora, quiero compartirles un cuadro sagrado, llamado por los herméticos y hasta gnósticos, cabalistas, cuadro mágico, y este cuadro sagrado, lo componen nueve letras, que representan tres nombres, que están unidos en propósito, para la protección y salud, y estos tres nombres son, Moshe, Hashem, y Mehash. Moshe, el maestro Moshe, Moshe Rabbeinu, Hashem, a su nombre, un título referido al nombre inefable, y Mehash, el nombre número cinco, de los setenta y dos Shem, Hameforash, el nombre para la sanación. Y en el cuadro sagrado tenemos, Men, Shin, Hei, Hei, Shin, Men, Men, Hei, Shin. Y este cuadro sagrado lo podemos utilizar como símbolo de protección, y para obtener beneficios de salud. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem Isbaru. Moshe, Hashem, Mehash, Aleluya. Bien. Ahora. Quiero darles a conocer un notarigón celular que se encuentra en Bereshí 27, verso 13, que dice así. Ani Adonai, Elohei Abraham, Avija, Elohei. Yixach, yo soy Hashem, el Elohei de Abraham, tu padre y el Elohei de Isaac. Y vemos que hay siete palabras y de esas siete palabras se forma un notarigón o acróstico sagrado, nota corta, de siete letras que es Alef, Yud, Alef, 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 Bat, Yud. Y este notarigón celular nos sirve de protección. Y aquí vemos las siete palabras que se encuentran en Tejelín 28, verso 13, con el notarigón celular de siete letras. Aquí tenemos la transliteración y la traducción. De Bereshí 28, verso 13, que dice. Ani Adonai, Elohei Abraham, Avija, Elohei, Yixach. Yo soy Hashem, el Elohei de Abraham, tu padre y el Elohei de Isaac. Y aquí verán el estudio sagrado, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, de este notarigón celular. Y quiero mostrarles otro gran misterio, porque todos estos elementos van a conformar el sello o escudo de protección sagrada para el mes de Tamuz, que les voy a mostrar el día de hoy. Metratron, que tiene seis letras, que es Men, Tet, Tet, Reish, Bat, Num. Y el reverso de Metratron. Y el código cifrado de Atvat de Metratron. Y el reverso del código cifrado de Atvat de Metratron. Y tenemos estas cuatro palabras o nombres sagrados. Men, Tet, Tet, Reish, Bat, Num, Metratron. El código Abbas, Yut, Num, Num, Gimel, Pei, Tet. Y el código en reverso, ¿sí? De Metratron, de Metratron, que es Num, Bat, Reish, Tet, Tet, Men. Y el código de reverso de Atvat, que es Tet, Pei, Gimel, Num, Num, Yut. Y lo vamos a utilizar Metratron, ¿sí? En la parte superior del Kameha celular, ¿sí? Y en la parte inferior, Metratron en reverso. En la parte derecha, el Atvat de Metratron. Y en la parte izquierda, el reverso del Atvat, código Atvat cifrado de Metratron. Aquí les muestro. Y nos protege de todo mal, de toda maldad de las Kripoch. Hacedores de tinieblas y de caos. En estas tres semanas fatales, tres semanas de luto, desde el día 17 de Tamuz al día 9 del mes de Abba. Desde el mes de Abba. Aleluya. Y este es el Kameha celular o escudo de protección sagrada para Tamuz. Con todos los ingredientes sagrados que les he compartido. Y esto ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes, Morenan Dazuta. Hasta la próxima clase relámpago de Mecubal. Kabbalah Kadosh. Aleluya. Baruk Hashem. Hashem y Baruk. Baruk Hashem. 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 Salome, salome.